Santa la noche Y el mundo siente la luz de un huevo Y el mismo y yo voy a adorar A Cristo reverentes Oh noche divina nació Dios salvador Oh noche divina nació Dice el Señor Nos enseñó Amarnos uno al otro Tras su ley nos dio el evangelio de paz Él nos libró y rompió nuestras cadenas Y en su nombre se hizo la opresión Hoy gracias vamos Con alegre canto con devoción Hoy su nombre proclamá Voy a adorar A Cristo reverentes Oh noche divina nació Dios salvador El salvador Oh noche divina nació Dice el Señor Hoy adorar A Cristo reverentes Oh noche divina nació Dios salvador Oh noche divina nació Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor Voy a adorar a Cristo, reverentes, oh noche divina, el Salvador, oh noche divina, el Salvador, oh noche divina, el Salvador, Cristo el Señor. Santa la noche, hermosa en las estrellas, anoche cuando nació el Señor, el mundo es tuyo, vuelvo en sus creencias, hasta que Dios nos envió al Salvador, una esperanza, hoy el mundo siente la luz de un nuevo día que brilló. Voy a adorar a Cristo, reverentes, oh noche divina, el Salvador, 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 y el Salvador, oh noche divina, 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 el Salvador, oh Dios, 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 Gracias.